en este video la verdad no hay sino como en un buen video social la antigua la antigua yi yandr yandr muestran y que fue que te olvides yandr yandr unión diablo por eso por fin No somos más como tiran el video Coño, pero tiran un man esa mierda Pero déjame ver Fíjame señor, ¿cómo te estás? ¿Qué va? Señor, en República Dominicana se necesita un presidente nuevo para que está demasiado viejo ya ¿Demasiado viejo? ¿Fue lo que tú dijiste? Sí Demasiado viejo, pero fue fiesta anda por ahí y fue fiesta porque le dio la manzana a Adán y a Eva y yo no dije a nadie de ninguna prueba yo lo hice ahí para que la gente crea Bueno, yo no sé señor, yo hago lo que usted me dice Mira, también estoy viendo aquí, mira, que van a caer de su fraude a Peña Gómez en el 93 y el 94 ¿Pero cómo te vas a hacer? Así, mira Solamente porque yo a la tarde cuando estaba creando a Peña Gómez me pegué un poco de aceite de frío yo venía a Valería a usar de pobres Peña Gómez Sí, sí mismo señor Dígame, ¿qué vamos a hacer? Déjame pensar, espérate No sé lo que vamos a hacer No sé lo que vamos a hacer Ponme ahí sangre nueva Ah, está bien Cero gente vieja, cero gente... Ok, yo soy la banda de colorado en la tienda Sangre nueva Ok, está bien señor No sé, no sé Vad进 A la noche Dalas Engrifir Un buen lí砂 Vuelve Tan No sé Volta El Entonces tú ando diciendo que tú quieres sacra de nuevo. Tú eres besado. Mire mamá, ¿qué tal? Como me veo que tú te mataron a mi disparate. Yo te pongo su sobra a ti. ¿Qué es besado aquí en la tierra? ¿A ti qué es eso? ¿Quieres que vaya allá y te duro golpea? Y va a decir... Mire ratón, asqueroso. Y no me vuelvo a llamar. No lo llamo. ¿Qué tal? A mí no me llaman directo si tú no tienes mi WhatsApp. Ratón. Fatality Ha 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 ha